Un intenso día para el fútbol mexicanino. Después de que la nota corriera como polvo hay que Bernardo La Pana... Bueno, fue una experiencia muy padre. Algo diferente y distinto. Seguimos que nunca había pisado en mi vida, obviamente. Y algo muy bonito, porque no solamente estaba dando una pésima, sino que iba como cualquier mensaje. Es un mensaje profundo. El mensaje siempre deja huellas en cualquier persona. Sobre todo a los jóvenes, a los niños, esa motivación y esa forma de encontrar una observación, tal vez en una película, como en un momento cuando era el niño. Y ahora que el destino en el primero de futbolistas, no sabrías también hacer comentaristas. Ahora ya eres artístico de cine. No, no. ¿Cómo estés? Sí. ¿Cinema. Cinemas. Sí. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los amigos de Sáenz, les mando un saludo con mucho afecto a todos los tallentes de Cine Max.